Tuvimos muchas visitas, habrán visto que tuvimos la visita de diputados nacionales y diputados provinciales que en forma espontánea se acercaron a la institución tanto es el diputado Sergio Massa y Ramiro Gutiérrez y Orlando Sanz también donde la verdad que nos sorprendió muchísimo porque ellos venían a que le mostráramos cómo es la institución, cómo hacemos para trabajar y llevar adelante se quedaban bastante sorprendidos, ellos vinieron, vuelvo a repetir, en forma espontánea las puertas del hogar están abiertas para toda persona que quiera venir, conocer la verdad que fueron visitas muy lindas porque siempre digo, si el Estado nos acompaña cuanto más entre todos llevamos este carro que es tan difícil, el día a día entonces, bueno, tuvimos una charla con la comisión, nada de política que eso fue lo que más me gustó y me sorprendió de parte de los dos partidos ellos vinieron como ciudadanos a conocer porque, bueno, nos sacaron por internet y están recorriendo y están viendo cómo hacemos las instituciones para seguir adelante las becas que están al día y estamos felices porque hemos tenido un incremento muy importante eso es bueno destacarlo porque es una muy buena noticia hacía mucho tiempo que las becas, y lo respetamos con la señora gobernadora dijo que no podía aumentar porque veníamos con un retraso, acuérdense, de 6 meses cuando terminó el gobierno del señor Scioli, debían 6 meses y bueno, firmamos el nuevo convenio en ese momento y se nos pidió que entendiéramos que nos iban a poner, de nada servía pedir aumento si no nos iban a poder pagar lo que nos debían, entonces, como pudimos, sobrellevamos la situación y hoy estamos felices porque fue un aumento muy importante y están llegando a tiempo eso significa que la importancia que le dan a los chicos, que es lo que nosotros queremos destacar continuamente, que ellos son el futuro y que el momento de apostar y de colocar el dinero es ahora y de invertir en ellos para que tengan una mejor calidad de vida, así que nada, esperemos acompañarlos y que se logre el objetivo Exactamente, y bueno, entonces, con las becas a día, el estacionamiento medido la cena solidaria y el amasando ilusiones, yo creo que el hogar podemos decir que vamos a comenzar un nuevo año de mucho trabajo como yo les decía el día de la asamblea de las chicas de mucho trabajo, pero donde vos decís están garantizados 100% los derechos de cada niño que habita hoy viven 27 chiquitos hay bebés, ingresaron ayer bebé con problemática de salud son niños de salto y de no... porque ya como no hay instituciones nos llaman de los juzgados para que vengan a vivir o a permanecer en el hogar hasta que se solucione su situación entonces es un trabajo muy, mucho, pero con mucho gusto porque yo siempre digo, el que se acerca la persona voluntaria o el miembro de comisión se acerca con un fin de acompañar al crecimiento y a la formación de ese niño para ser una gran persona el día de mañana y yo creo que todas las que estamos acá y nuestras compañeras que no están presentes pero están en la comisión y el personal y todo pone su cuota para que esto se logre y yo doy fe y ustedes también que nos conocen que está todo garantizado y bueno, trabajando Bueno, preparando la cena que va a ser nuestra primer cena del año el día 7 de abril donde vamos a tener como menú una entrada de empanadas después un rico asado con ensaladas varias y un rico postre algo bien casero como un flan o algo que preparan las chicas que hacen los postres ya tenemos las tarjetas en venta pueden llamar acá al hogar para encargarlas o todos los miembros de comisión todos tenemos ya nos conocen ya saben que nos pueden llamar para reservar y show en vivo y va a haber el show sorpresa siempre sorpresa como siempre siempre va a haber alguna cosita rica extra para comer así que bueno los esperamos a todos que nos acompañen que nos sigan acompañando como nos han acompañado todo el año pasado y bueno y lo que más nos gusta de la cena es que lo hacemos en el hogar entonces nada es realmente una noche de fiesta porque se abre el hogar para todos los que vienen y compartimos los chicos comparten una noche con ellos y se conoce más y se fortalece ese vínculo entre lo que es la sociedad y los chicos countries chau 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 Gracias por ver el video.